Duele mi corazón Duele al palpitar Con la justa razón De que te fuiste mamá Duele mi corazón Y te extraño mamá Como quisiera volar Y tu alma alcanzar Con mi llanto ayudar Y saber dónde estás Brilla mis ojos Al ver tu rostro Como quisiera Volver al tiempo Cuando eras niño Como en la foto Mamá Mamá te extraño No sabes cuándo Como quisiera Sentir tus brazos Decirte te amo Te amo mamá No sabes cuándo No sabes cuándo Brillan mis ojos al ver tu rostro Como quisiera volver al tiempo Cuando era niño Como en la foto Mamá, te extraño No sabes cuánto Como quisiera sentir tus brazos Y decir que te amo No sabes cuánto Mamá, te amo 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 Mamá